Hola preciosas amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. En este video les dejo como hacer un salmucho picante. Les pedí las notas del video y gracias a todas las bellas personas que se han suscrito a mi canal. Que bienven las vendidas. Gracias por ver. Ahora les invito a ver mi video. Gracias por pasar. Les pedí las notas. Hola hermosas, que empezamos a pescar el pan. Les pedimos cebolla, chile. Bueno, pues a mi me gusta picante, ¿verdad? Y lo echamos en un sartén a freír. Que esté bien frito, lo echamos en un sazón para que tenga sabor. Después lo revolvemos bien para que quede bien frito. Este es el sazón, se llama olla. Después de eso en un sartén ponemos a freír huevos, los que ustedes gusten, para el sándwich. Que estén bien fritos, de los dos lados. Después ponemos chile de árbol seco a freír. Necesitamos jamón y queso blanco. Ponemos el jamón a azar con un poquito de mantequilla. Después ponemos todo en el pan. A la vez, depende de los que quieran hacer, uno, dos o tres. Yo ahorita estoy haciendo dos. Uno para mí y el otro para mí y uno de los dos. Después de eso le ponemos la cebolla. Que freímos. El chile. Depende de si lo que quieran. Yo como como picante me gusta mucho. Después le ponemos la lechuga. Le ponemos espinaca. Al gusto, como ustedes ven. Después, pues ya que esté todo incluido. Lo ponemos en un plato. Con unas galletitas. Para acompañarlas, yo le puse unas galletitas. Y los chiles de árbol. Y la cebolla y el chile que hace aparte. Y ahora a probar. Espero y les haya gustado este video. Si les gusta, les dan like. Muchas gracias.